No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. La gente de aquí es inconstante como el mar. La gente de aquí es inconstante como el mar. La gente de aquí es inconstante como el mar. La gente de aquí es inconstante como el mar. de la coife de las mujeres. Y en esta coife hay una corna vestida de frente. Y Delancre se encuentra el símbolo falico. Ellos hacen las marciales, las mujeres tienen mucho poder. Y cuando el marido se muere, las veuvas, rabató la corna para mostrar que el mal les hace y los fracos. Eso es en los textos de Delancre. Cuando se pasa en Anglete, hay su primera granulación que es conocida. Él dice que es sorprendente de ver los jóvenes y las grandes mujeres se bañen todos nubes en el océano. Y ya una marca diabolica, es decir, los jóvenes que se bañen en este océano mouvant, capables de tempestades. Para él, es la prueba de la inconstancia. Este país es sumido a la inconstancia del diablo. Música 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 Música